Qué va a pasar en el 2024 con Twitter? Parecería que seguimos en Twitter como si fuera este momento ya después de una fiesta muy buena, pero que ahora estás afuera sentada en la banqueta. Saben que ya nos prendieron la luz, pusieron la música rara como para que digas yo creo que ya es hora de salir. Y ahí estás viendo la carretera con tus amigos afuera pensando es que a dónde? Ahora, por qué nos causa tanta nostalgia esta plataforma? Porque Twitter nos ofrecía algo raro y único. Era una suerte de plaza pública donde podías tener discusión y también te podías enterar de las noticias en tiempo real, ya que mucha gente del mundo del periodismo usa o usaba Twitter. O sea, era una buena fiesta. Queremos más, pero es un hecho que Twitter se acabó. Sí, yo sé, existe X, pero para este 2024 se espera que X pierda casi 32 millones de usuarios activos, una cantidad inmensa en el porcentaje actual de usuarios que usan la plataforma. Y como sea, nos cuenta la historia de una red social que no está creciendo, lo cual no es bueno en ningún aspecto. Y por esto mismo es que la plataforma tiene todo tipo de problemas. Una cantidad de anunciantes ya se fueron de Twitter. En algún momento hace muy poco en público, Elon Musk le dijo a Apple, Disney, Warner Brothers e IBM que se jodan. Y ojo que estas marcas lo único que le estaban diciendo a Elon era oye, puedes por favor limitar el discurso de odio en la plataforma? Él dijo me estás obligando a pensar como tú. Sabes? El caso Twitter ahorita está generando menos de la mitad de los ingresos que estaba generando en el 2022 y eso que ese fue un mal año para Twitter en su momento. Y entonces volvemos a la pregunta. ¿Para dónde nos vamos? Bueno, las alternativas son por ahora Threads, Blue Sky y Mastodon, que más o menos tienen las funcionalidades, pero realmente no llenan lo que Twitter nos ofrecía. Que de nuevo no más para dejarlo en claro, esa oferta era la plaza pública de la discusión y la central de las noticias y los eventos en tiempo real. Ahora, si quieren que yo me ponga a tratar de predecir el futuro, yo le pondría el dedo a Threads. Es posible que con el tiempo esta plataforma se vuelva lo que era Twitter y lo digo porque Threads le pertenece a Meta, la empresa de redes sociales más exitosa del mundo. A ver, son dueños de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, que por número de usuarios activos mensuales son las redes sociales número uno, tres, cuatro y siete a nivel mundial. O sea, si sumas todas esas cuentas activas, dan ocho mil millones de cuentas bajo un solo techo. Claramente Meta sabe lo que está haciendo. Y miren, no más por fines comparativos, porque seguramente ustedes estarán diciendo pero ya TikTok se adueñó de no TikTok es muy grande, es la red social número seis del mundo. Pero si sumamos los usuarios activos mensuales de TikTok y Douyin, la contraparte china, damos con mil 700 millones de usuarios, una cifra considerable, pero ni siquiera una cuarta parte de lo que tiene Meta bajo su control. Digo no por nada. Threads fue la red social de más crecimiento cuando lanzó en su momento, llegando a unos 100 millones de usuarios activos. Y eso sin considerar que no lanzaron en Europa en su momento porque no tenían la certificación para hacerlo. De todos modos, tenemos problemas porque Threads no ofrece esa funcionalidad de noticias. De hecho, ya se pronunciaron como no estar activamente buscando ser un espacio noticioso. Mejor dicho, es posible que Threads no quiera nunca ser esa plaza pública. ¿Qué hacemos? Y si bien soy muy creyente en los bonitos esfuerzos de Amazon y Blue Sky, como estas dos plataformas existen con un corazoncito de la descentralización, o sea, en esencia son como bien hippies y quieren que toda la información sea libre y que se comparta como se debería de compartir. Pues el tema es que entonces estas plataformas no son tan fáciles de usar y más preocupantemente no han crecido lo suficiente como para que digas que están en la contienda. Entonces, ¿para dónde nos vamos? Bueno, parece que una opción por ahora es quedarnos en Reddit porque en Reddit todavía hay una semblante de discusión y debate y todavía existe una capacidad de poder darle seguimiento a eventos en tiempo real, aunque no es tan óptimo como Twitter, pero funciona mejor que tratar de seguir los eventos de no sé un sismo, digamos en Instagram. Si saben a dónde voy con eso, imagínense que están pasando los Óscares en este momento. Ustedes van a Instagram a buscar lo que se está discutiendo en general. ¿Qué hacen? ¿Siguen un hashtag? ¿Buscan stories de algunas personas? No es lo mismo que Twitter. Como sea, lo interesante de esto es que si lo hubiéramos preguntado a la gente en el 2021 acerca del futuro de Twitter, mucha gente hubiera dicho que ese lugar no debería ni de existir, que por favor acabenlo. Pero ahora que no lo tenemos, hace falta. A lo mejor este es el nuevo futuro de las redes sociales donde todos ofrecen algo, pero ninguno lo ofrece bien bien. Y si le rascamos, todas van a tener algo espectacular, un poquito como lo que está pasando en el mundo del streaming, que todas tienen algo bueno, pero ninguna como que domina y entonces te quedas con el hoy son demasiadas. Y miren, es posible que esto sea nuestro futuro con nuevas redes sociales y un nuevo modo de acercarnos con la gente desconocida. Lo que sí es verdad es que la pérdida de Twitter empujó a algunas personas que estaban a filo de irse las redes sociales a que por fin ya se vayan del total. Es posible que no vuelvan. Y que les digo, es el cambio de guardia generacional. Supongo que es lo mismo que le pasó a la gente mayor que yo cuando se acabó la AM como medio dominante y entró el FM y ni modo, ahora la radio y las redes sociales van a ser así. Interesante, no?